Bueno, muy buenas noches con todos. ¿Cómo la estamos pasando? A ver, ¿qué es ahora donde está el grupo más alegre de la noche? A ver, vamos a los más cobraderos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, quiero decirles a todos que para el parto de aquí no subo, no van a estar aquí, alegrándoles la noche. Quiero hacerles llegar que hemos venido con un invitado muy especial, nuestro productor, Luis Arrasuena, de Ecolabre, de la Internacional, que está acompañándonos esta noche. Y bueno, también con nuestro manager de oro de Un Boto Internacional. Y un agradecimiento muy enorme para la señora Amade, que nos ha hecho su partícipe de su quinceañera, ¿no? Que tenga muchos éxitos en su vida y que Diosito me la bendiga, ¿no, nena? Gracias a Diana por mi invitación. Dios te va a ir. Bueno, y esto dice así, ahora sí vamos a bailar. Y suelta la DJ. Y bueno, como dice, quiere invitarnos a pasar a bailar a la pista, ¿no? Y dice... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!